Nos vamos a ir a Brasil con nuestro corresponsal Diego Hernández. Diego, gracias por acompañarnos. La tensión da la sensación de que va cada vez a más, que Lula está muy nervioso y que el tribunal electoral cada vez pierde más el pudor. Sí, lo que pasó el día de ayer tuvo en vilo a buena parte de los brasileños. La sensación es que estábamos viviendo una situación de caos y yo personalmente estaba prácticamente seguro de que Roberto Jefferson iría a salir muerto. Él dijo que no se entregaría y que solo saldría muerto de su casa para ir a prisión. Y realmente lo que salvó esta situación fue la intervención inmediata del presidente que envió a su ministro de justicia para acalmar las cosas y posibilitar la entrega de Jefferson, que realmente había hecho algo absolutamente inadecuado al disparar a la policía. Pero que debe entenderse sin convenir con él, sin aceptar que lo que hizo estuvo realmente equivocado. Esto debe entenderse dentro de un contexto, de una serie de acciones que el tribunal viene realizando, persiguiendo a la derecha, persiguiendo a quien opina diferente, creando incluso un tipo de crimen que no existe en el país, que es el crimen de opinión. El señor lo que estaba era insultando, que es absolutamente inaceptable, pero estaba insultando a una magistrada que reconocía abiertamente que sí, se estaba ejerciendo censura sobre un medio de comunicación conservador, pero que hasta las elecciones iba a mantener esa censura, aunque fuera ilegítima. Exactamente. Esto ha causado una reacción, diría yo, popular también, que solo vamos a poder verla, su fruto, el día 30, la elección, porque ha evidenciado de forma muy clara la acción partidaria del sistema, del tribunal electoral. Es realmente inaudito que la propia ministra dijera con todas sus palabras, esto es censura, sí, pero hasta el día 31, un día después de elección, abrimos la excepción para que todo acontezca con lisura. Esto es increíble, porque parecería que el gran, digamos, el gran enemigo de la elección son las noticias falsas, como si la gente fuera tonta y no pudiera tener capacidad de discernir aquello que realmente es mentira o que es real. Una cosa muy importante que ha generado una indignación de la población es que esta injuria que fue hecha contra la ministra y de hecho la propia prisión inicial de Jefferson, que fue a su casa, estaba en prisión domiciliar, inició porque Jefferson también injurió al ministro Moraes. Solo que en Brasil esta injuria, que es realmente un crimen, se corre por la justicia normal. El proceso habitual para esto es que tanto el ministro como la ministra hubieran recurrido a la justicia normal para poder solicitar reparación. Esto dura ordinariamente, como lo hacen todos los brasileños, entre uno y dos años. Entonces la gran pregunta es por qué esta pequeña casta asume la posición siendo víctimas de juez y parte en todo el proceso. Esto puede haber sido estar siendo un tiro en el pie por parte del Tribunal Electoral. Probablemente porque se están pasando de frenada para entendernos. Diego, una cosa más. Parece que algunas encuestas empiezan a apuntar que estamos cerca de ese empate técnico, incluso que Bolsonaro estaría muy cerca de la victoria, cerca de un 3%. Sí, han salido las últimas encuestas que aparecieron este sábado y domingo, especialmente las del sábado, ya colocan a Bolsonaro con algunos puntos al frente, uno o dos puntos al frente de Lula. Lo que es importante decir, independientemente de si en esta guerra de encuestas unas dicen en una cosa u otra, es que todas, absolutamente todas, apuntan a una caída progresiva, aunque gradual, pequeña, de Lula, un incremento grande de Bolsonaro, sobre todo en la última semana, especialmente en la región del sudeste y en el nordeste y en el norte del país, donde más necesita de votos. Y esto es importante también, el empate técnico. independientemente de que unas lo coloquen adelante, otras atrás, las que colocan más atrás a Bolsonaro entran dentro del grado de error que los coloca en empate técnico. Entonces, hay algunos analistas que dicen que Bolsonaro estaría efectivamente a tres puntos porcentuales de afirmar su victoria. En voto oculto, que los votantes de Bolsonaro no quieran reconocérselo al encuestador porque todos los medios de comunicación le colocan como un fascista, un personaje impresentable, etcétera. Totalmente. De hecho, es un fenómeno que aconteció en Estados Unidos, aconteció con Trump, aconteció aquí en Brasil en la elección de 2018, aconteció en el primer turno también, podemos afirmarlo, de esta elección y es interesante que me parece que Bolsonaro, la campaña de Bolsonaro ha entendido esto porque en días recientes a pesar de que él ha sido el más atacado, su esposa fue injuriada, llamada de vagabunda, su hija de prostituta, etcétera, por periodistas, incluso por una procuradora de un aliado del Partido de los Trabajadores, Bolsonaro ha entendido que lo que tiene que reconocer es que él con su forma de expresarse aparta a mucha gente, entonces la propaganda reciente de la campaña de Bolsonaro es lo que está en el juego en el país no es un partido u otro, no es un hombre u otro, son dos visiones del país, si mi forma de expresarme te aparta de votar para apoyar un Brasil con progreso, bla, 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 por favor, te pido perdón, ignora como hablo, que reconozco que me he equivocado, esto es interesante porque difícilmente encontrarás una campaña electoral donde el propio presidente reconoce a un político que ha errado en la forma en la que se comunica con sus electores. Todo lo que se está viviendo estos días en Brasil donde todos los días son novedades absolutamente increíbles. Vamos a seguir muy pendientes hasta el día 30. Diego, muchísimas gracias, un abrazo. Ustedes.